ya llegamos a los mil suscriptores que hemos hola que tal como estan? mi nombre es antony cernicharo hola que tal como estan? mi nombre es antony cernicharo hola que tal como estan? 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 bienvenidos nuevamente a antony tv y eso hola que tal como estan? hola que tal como estan? hola que tal como estan? es que ya estoy de vuelta dándoles la bienvenida hola que tal como estan? bienvenidos nuevamente a mi canal hola que tal como estan? hola que tal como estan? esto es muy triste por todo esto que está pasando hola qué tal cómo está 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 hola qué tal cómo están hola qué tal cómo están les saluda nuevamente antony cernicharo esta vez tengo una felicidad que no me cabe en el pecho llegar a los mil suscriptores en youtube es un sueño hecho realidad me siento que vale la pena cada minuto que le he dedicado a este proyecto me siento bendecido quisiera darle las gracias a dios y por supuesto a todas y cada una de las personas que están suscritas a mi canal o que toman un tiempito para ver mis vídeos para apoyarme para mandarme mensajes bonitos y esas cosas bueno hola antoni yo soy ariel fernández tu colega de aquí del centro quiero decirte muchas felicidades por los mil pero creo de ti que eres un gran colega de las metas que te propongas y se pueden cumplir yo estoy así de también cumplir la meta que es llegar a los mil y pues me inspiras también pero saludos y espero que un día vengas a este espíritu hace mucho tiempo yo soñaba con ser youtuber incluso antes de haber internet en cuba recuerdo que me grababa como si estuviera haciendo vídeos para youtube y los guardaba ahí y bueno eso quedaba en la computadora yo lo veía mil veces y no perdía las esperanzas de algún día poder ser youtube por fin pude empezar a realizar mi sueño de ser youtuber el año pasado y la verdad es que cada día me gusta más esto cada día disfruto más estar frente a una cámara y poder llevarles hasta sus casas un poquito de alegría hola mi nombre es hermano saludos a antoni desde acá de chicago illinois antoni contento de que haya llegado a los mil suscriptores creo que fui uno de los primeros en ser de ellos y eso me hace sentir muy bien pues de tu canal me gusta todo lo disfruto mucho y sobre todas las cosas lo que más me gusta es cuando llegas a las partes humorísticas eso me gusta un poquitico más sabe que siempre estoy por interno diciéndote lo bueno lo malo desde mi punto de vista soy de que todo el mundo tiene un criterio diferente claro que hay que aprender de todo el mundo un poquito y entonces pues nada desearte lo mejor y que ahí vamos ahí vamos creo que lo primero que vi fue un viaje de la habana habanes o viceversa algo así no recuerdo ahora pero creo que fue lo primero que vi en tu canal así que mis saludos y que todo esté bien un abrazo grande el 2023 bien cabrón claro que no claro que sí yo soy una amiguita de tu marido y el luis a ay mi amor yo soy una señora que vende divisas y por lo mejor son las tiendas de mlc del almirante a pesar de que es un camino muy bonito no es un camino para nada fácil detrás de cada vídeo hay muchas horas de esfuerzo muchas horas editando vídeos muchas horas pensando pensando que voy a hacer para el próximo vídeo pensando que es lo que lo que le está llamando la atención al público luego hay que enfrentarse con la sociedad a pesar de que muchos me apoyan hay también algunos que me tiran hate y bueno pues tengo que enfrentar esas cosas negativas esos ataques que uno recibe en las redes sociales porque nunca le vas a caer bien a todo el mundo y es que muchos te van a amar por como eres y otros te van a odiar por la misma razón que hola me antoni oye nada para hacerte tuve que anotarlo tuve que anotarlo estaba muy largo todas las cosas entonces no mi nombre es ahora en el mar lo que pienso de ti es que eres una persona atrapada en un país que no le corresponde porque tú te proyectas bien pero imagínate ilimitante me suscribió tu canal desde el año pasado pero no sé específicamente qué día el primer día que el primer vídeo que vi fue cuando te llevó la policía en facebook ese fue el primer vídeo mi vídeo favorito creo que es el de hacer si creo no estoy seguro que es el de hacerle preguntas a la gente en la calle con la muchachita que se lo hiciste y cualquier otra cosa que quiero decirte man que que tienes para adelante sigue proyectado metele mano a todas esas cosas y bendiciones para mi mamá dile a mi mamá que muchos veces muchas bendiciones ya tú sabes estamos activos desde mi país cuba es más complicado todo desde la conexión internet que es muy mala para subir vídeos tengo que esperar a hacerlo en la madrugada porque por el día es prácticamente imposible se puede tardar un día entero en subirse un vídeo aunque sea corto y mientras más se tarda en subir más megas de internet te va a gastar o sea que vas a estar más otra cosa que a mí me encanta admitir criterios decir las cosas tal y como las pienso y eso es un problema aquí en cuba porque vivo en un país que no está acostumbrado a la libertad de expresión porque lleva mucho tiempo sin tenerla es duro es duro pero yo voy a seguir diciendo lo que pienso siempre porque me da la gana a mí porque me gusta ser sincero y no me gustan las hipocresías las cosas hay que decirlas tal y como son es que la dirección municipal de educación de bares está llena de personas mediocres hacer todo un montaje y todo es una falsedad y una mentira que no sea quien fue el que se le ocurrió semejante disparate de hacer es una botella de 53 dólares el salario de un mes de un médico a dos acaparadoras acaparando para después revenderlo yo no doy 67 dólares por las porquerías éstas de bañaderas más lindas que tú no te puedes comprar cubano miserable pobres niños de cuba seguirán usando trapos como va a valer una cacharra 155 dólares en el caballo del hambre está cabalgando por guardar la vaca esto está en la decadencia foto borra en la que está feísima yo la foto está fea tiene cantidad de fotos fea de clase de entonas y en una situación catastrófica que yo la verdad no sé cómo como el pueblo puede aguantar tanto es los apagones asquerosos en él nada vuelvo y repito que cuba duele cuba duele bastante que crees del programa con filo bueno el programa con filo es una mezcla de entre mierda mojón y diarrea que odias en otras personas que sean clarias que sean hipócritas que sean falsas que sean malas que asco le tengo yo a esa gente que es repunancia que es repulsión les presento mi almuerzo ese hombre adelante me recogió los únicos dos pesos sueltos que yo tenía para coger una guagua qué clase situación está tú que descuidado está esto no pegue tarro en la calle de la habana vieja restaurante el trébol que lo puedes visitar cuando quieras lo vas a visitar por gusto porque es un restaurante estatal que está en la decadencia como todas las cosas estatales el único trébol que no da buena suerte si no da ganas de llorar voy para atrás como la revolución iré pasando pena hasta que me salga de los cojones váyase para casa de la pinga y seguro que tu madre está más horrible que yo fíjate gracias por dar tu comentario de que vienen a mi canal tirando su política barata un mojón atravesado en el cerebro porque los ineptos estos de la que tienen que ver con la corriente eléctrica que tienen que ver con el país que son todos unos ineptos que no saben hacer nada bien tienen este país en la oscuridad y en la miseria absoluta ella después cuando tú te cansas de esperar y te bajas ya se llevan la harina porque están ahí con la cara bien tiesa acabando aquí estamos viendo el ministerio de trabajo y seguridad social el cual no ofrece ni trabajo ni ofrece seguridad social ni ofrece ni p... mi gran sueño te lo he dicho mil veces es poder escapar de cuba y poder seguirles creando contenido desde otra parte del mundo donde yo pueda tener libertad y pueda tener una vida digna y feliz muchas veces es difícil alcanzar un sueño que puede tomar hasta una vida entera es donde aparecen esos sentimientos que tienes que dejar en la sala de espera debes continuar y no mirar atrás algún día tú tendrás tu libertad tu libertad pero resiste gente que hola soy el logo de youtube bueno hoy estoy con Anthony Tavieso en su video especial me he invitado muchas gracias por su invitación saludo de mi parte para todos ustedes sus suscriptores bueno estoy suscrito en su canal desde que inició y y sin sus videos han estado muy buenos desde que iniciaron mi primer video que yo vi el que más me gustó porque estuvo muy gracioso y muy bonito para conocer calzópolis B bueno les vengo a recomendar también mi canal y que se suscriban allá Anthony les dejará el link de la descripción del video mi canal se trata sobre videojuegos si les gusta como juego free fire como los últimos bailes y eso juego bueno hasta aquí el video y me pregunto si tengo muchas novias muchas novias hoy tengo una mañana otra desde los lugares más lujosos los más icónicos los más visitados por los turistas hasta los lugares donde abunda la más extrema pobreza y miseria humana van es el verdadero terror es precioso happy halloween con cara de loco que va a acaso que va tengo que enseñarte la maca sujeta aquí mira lo que es una cara e e e e es algo hola mi nombre es ángel y estoy suscrito al canal de antony tv hace como seis o siete meses el primer vídeo tuyo que vi fue cuando te iba supuestamente el país que me lo creí perro y hasta ahora tu vídeo amigo favorito aunque son todos pero que más me ha gustado y con el que más 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 me ha reído ha sido de las preguntas en la calle deberías hacer más vídeos como es pero con preguntas un poco más acepto colaboraciones quiero decirte que te quiero mucho y que espero que sigas así felicidades por tus mil suscriptores y que bueno subamos un poquitico más bueno un poquitico menos que suba cantidad de triunfos porque te lo mereces te quiero mucho antonio algo que me llama la atención es que hay mucha gente que me dice que estoy perdiendo el tiempo hay gente que me dice que tengo que dejar la bobería esta de hacer vídeos y ponerme a estudiar oa trabajar y bueno mi respuesta para esta gente es que miren yo desde la universidad que mi carrera era muy buena física nuclear y uno de los motivos uno de ellos fue que yo no tenía tiempo en la universidad para dedicarme a youtube era una cosa o la otra no podía estar pendiente a tantas cosas a la vez y bueno pues yo creo que si yo dejé mi carrera que era una carrera tan linda por esta otra carrera que es la carrera de youtube es porque creo que aquí es donde se encuentra mi verdadera pasión y me dijo como una pala con tanto amor que yo he hecho esa comida te la comes toda hoy te yo soy Shakira la cantante de cual tú quieres que yo te cante como quiera son mi náminá eh eh guacá guacá eh eh son mi náminá sanggale guá porque esto es áfrica ves que soy Shakira a ti te quedé grande y por eso estás con una igualidad que tú esto es pa que te mortifique más tiki trague trague y masticé abuelita pero qué fea tú estás en el día de hoy y ese pelo tan feo hoy te vamos a cambiar el look y te vamos a poner bien bonita que tú crees sí muy bien muy bien lo que todo lo que tú hagas está bien hecho y lo que dicen que me pongo a trabajar mientras esté en Cuba yo no pienso trabajar en otra cosa porque aquí el salario que pagan por trabajar no alcanza para vivir no alcanza para nada yo no le voy a trabajar a nadie por 15 o 20 dólares al mes que para más remate te lo pagan en pesos cubanos que es una moneda inservible lo siento pero yo no nací para ser esclavos de nadie la piel como el frío al invierno que eres una roba marido tú eres una más lluvajera chancletera no entiendes con gente que no se ha metido contigo no pero mira no hay nores te vamos a sumar el agua al arroz porque el arroz hay que lavarlo y así y que hola aquí estoy otra vez en el canal de mi primo mi nombre es Jan Antoni, ¿qué pienso de ti? pienso que eres loco pero bueno, ¿qué sería si todo el mundo fuera normal? un aburrimiento así que está bien que haya gente como tú que eres muy inteligente muy especial y debes aprovechar tu inteligencia a tu favor y vas a lograr todo lo que quieres me suscribí a tu canal el mismo día que lo abriste y el primer vídeo que vi fue el primero que subiste mi parte favorita es de uno de los vídeos donde entrevistaste a nuestra abuela y cuando ella dijo me las palabras, ¡oh mi pinga! ¡cojones! y eso fue muy gracioso, a mi madre me lo hizo mucha gracia, pero me sí y otra cosa quiero decirte, muchas felicidades por tus mil suscriptores sé que vas a lograr mucho más que eso y yo voy a estar siempre ahí contigo para celebrarlo y para apoyarte en todo lo que haga falta así que te quiero mucho y te deseo lo mejor siempre quiero darle las gracias a todos los que me han mandado estos videitos tan lindos el apoyo de ustedes, mis suscriptores ha sido muy importante para mí en este último año siempre voy a estar muy agradecido y siempre voy a llevar en mi corazón cada una de sus palabras de apoyo y aliento que me hacen tener fe y soñar con un mejor futuro y bueno, los que me tiran hate y me odian déjenme decirles que sus comentarios me los sigo pasando por el forro de la pinga quiero darle las gracias a todos los que me han felicitado quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito al canal y me han traído hasta aquí Hola, mi nombre es Lázaro soy el hermano de Anthony quiero felicitar a Anthony por sus primeros mil suscriptores me suscribí a su canal desde el primer día ¿qué pienso de él? pienso que está medio chiflado tiene los cables cruzados completamente pero esa gente así son los que mejor hacen contenido en YouTube así que hay que seguir apoyándolo y seguir buscando suscriptores para su canal y seguir creciendo en el canal el primer video que vi fue el video, bueno, el primer video que hizo muy interesante y nos asombró a todos por su capacidad de hacer videos, de editar los videos porque todo lo hace él con su teléfono y siempre inventando a ver cómo hace su video mi video favorito, todos están buenos todos tienen buen contenido no sé así, ahora mismo no sé así de escoger uno porque todos los veo y todos me hacen reír son bien cómicos y las locuras que él hace y eso, y eso y eso, y eso yo fui al subscribe también mil, el número mil fui yo yo le di subscribe yo le di like a su página con el canal de La Chiría así que utilizo un video y te lo voy a mandar para que lo ponga y le deseo, bueno, que siga, que siga creciendo en el canal esto es un, esto es una carrera de poquito a poco de paso a paso y que se le unan muchos suscriptores más a su canal para que así pueda monetizar su canal y poder ganar dinero en este canal así que saludos a todos y muchos likes y muchos suscriptores que es lo que hace falta es muy importante para un youtuber llegar a sus primeros mil suscriptores y yo por eso estoy muy feliz y para mí es un triunfo enorme pero esto no es para aquí esto va a seguir este triunfo se lo quiero dedicar a toda mi familia se lo quiero dedicar a mis abuelas se lo quiero dedicar a mis dos abuelas que son tan importantes para mí tanto esta que tengo aquí conmigo como mi otra abuela que ya no está y bueno, a mi mamá hola, soy la mamá de Anthony saludos para todos sus suscriptores para todos sus amigos en YouTube mi nombre es Blanca quiero estar con esto haciéndole este videito a Anthony para ayudarlo en las redes y decirle que lo quiero mucho que lo amo que siga con este proyecto que él tiene para que cumpla sus sueños lo amo mucho besos mi amor te amo a Anthony y yo también voy a hacer un canal a lo largo de Anthony TV y eso hemos tenido aquí con nosotros a varios invitados especiales ellos han sido Lisbeth hola, estoy con cariño para ustedes de mi parte Anthony y Lisbeth Raquelita Ricky, bueno, rara para la sociedad la sociedad es muy ignorante las personas de fanes la gran mayoría son gente inculta me gusta la fama quiero ser figura pública ¿cuál es el ex que más hayas querido? mi abuela Gloria ¿quién es Fidel para ti? Fidel es un muerto para mí por eso yo creo que lo voy a subir no no déjame repetir otra vez 10 años para ti viajé 3 días a los Estados Unidos tengo 6 nietos y 10 nietos unos 4, unos 4 mi mamá Blancanieves parece que voy a morir de aquí y no voy a hacer nada voy a hacer un canal te voy a criticar bien criticado y a veces he sentido ganas de matarme ahora quiero comer un trateado y me detrás de la cabeza ya, quítame, cortame todo eso y yo no voy a hacer nada mi primo Giancarlos usted creía que eres influencer yo hace más de un año que no sé de ti no seas estúpida que pregunto siempre ¿qué recuerdos le quedaron del Librar People? ¿qué extrañas de Cuba? no estoy nada ¿qué fue lo más duro de tu travesía? lo más duro, bueno, lo más duro fue había bebido había bebido mucho me formó un escándalo en medio de la calle que desperté a todo el mundo mi hermano Lázaro ¿cuándo empiezo a llevarme a Anthony? de Cuba para los United States para que tienes que cruzar un puente el inglés pésimo que enseñan en Cuba ¿qué piensas de la situación que vive Cuba hoy? la situación estaba mala los apagones en Cuba no sirve nada no hay comida no hay transporte no hay medicina hay un futuro no hay esperanza yo no hay nada me levanté por los mañones y no había pan yo no sé cómo la gente en Mane puede vivir mi tía Ana Cecibel y Marianis lo invitamos a hablar de nuestro video ¿qué sé yo qué puedo decir? Gabriela no le pregunto a la gente en la calle para acá para acá para acá para acá para acá quiero agradecerles a todos los que han colaborado conmigo gracias a ustedes este proyecto ha funcionado mejor muchas gracias a todos los que han pasado por mi canal como invitados especiales que me han ayudado mucho o con sus colaboraciones muchas gracias a si me estás viendo y eres una de las personas que le he preguntado en la calle muchas gracias por participar y por supuesto muchas gracias a todos y cada una de las personas que se ha suscrito a mi canal y que ha visto mis videos porque hay personas que no se pueden suscribir porque tienen porque el cubo es una candela porque ellos no saben andar con el YouTube y hay gente que no se puede suscribir pero igual ven todos ven todos mis videos están pendientes cuando los anuncio y van corriendo para allá a verlo muchas gracias a todos hola mi nombre es Daniela bueno cara yo estoy subiendo tu canal desde el primer momento por ende el primer video que vi fue el de presentación me gustó mucho el video de las 22 metas a cumplir en este 2023 también me gustó el viaje con tu abuela y las preguntas en la calle junto con mi hermana cara sabes que para mi eres una de las personas más importantes en mi vida te quiero muchísimo y me la orgullo es saber como has crecido haciendo lo que tanto te gusta espero que tu canal siga creciendo te mando un beso enorme de la distancia 22 22 metas para cumplir en este 2023 número 6 estudiar nuevo mensaje de voz de profesora Yusimi meta número 8 expresar todo lo que mi mente piense a gobierno de Cuba no le ha gustado esta meta número 8 mi abuela y yo que vamos a hacer abuela seguimos de viaje te trae zapatos ahí se flore oye me estás en la cama ay Dios mío le voy a empezar yo hay algo bonito abuelita estos mensajes que me mandan ustedes me conmueven mucho me gustan mucho muchas gracias a todos los que han tomado ese minuto para mandarme el videito nada aquí voy a seguir hacia adelante siempre pensando en cumplir mis sueños siempre pensando en entretenerlos ustedes tengo muchas cosas en mente muchas ideas no voy a detenerme voy a seguirles ahí creando contenido ustedes siganme diciendo que les gusta más ya veo que hay mucha gente que le gustan las preguntas en la calle voy a seguir con contenido que me gusta mucho hacer ¿qué de los apagones? ¿el 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 apagones? ¿estamos pasando? mucha hambre mucha hambre yo soy mujer ¿cuánta cola hiciste hoy? ninguna porque no hay nada no hay nada no hay nada no porque ninguno lo que me gusta de mí de España no le gusta a ninguno ¿has sido infiel? no no es como un ejemplo de hombre un aplauso para el señor por favor mi mujer no sé ¿qué crees de las personas de los jóvenes que fuman droga? estarías con alguien solo para salir del país ¿quieres 20 pesos? ¿estás pintando la casa? si pudieras cambiar algo en el mundo ¿qué cambiarías? ¿qué crees del nuevo programa que puso Estados Unidos de Parola y de los patrocinadores? ¿qué piensas de la canción de Shakira? a ver y bueno los suscriptores que se quieran unir a ayudarme a hacerle preguntas a la gente en la calle contáctenme pueden escribirme por el DM de Instagram por los mensajes directos de Instagram y ahí voy a estar yo dispuesto a colaborar y todas esas cosas buenas tardes a los suscriptores de Anthony que ya llegó a la meta de los mil suscriptores estoy muy agradecida de todos ustedes y les deseo mucha suerte mucha salud a mi querido nieto yo soy su abuela Gloria los videos que más me han gustado son los que ha hecho conmigo salud y besos para todos ya no sé qué más decir gracias gracias estoy agradecido eternamente con todos llegamos a los mil repingas me llamo Manuel Almaguer el primer video que vi tuyo fue que se te había perdido tu perrito Washington y después apareció no me acuerdo una historia de esa y que yo pienso de ti es que tu estas loco tu estas loco completo quemado tu estas quemado pero eres un chamaco bueno y me gusta lo que tu haces con tu canal y de hecho yo empece a hacer los videos por ti no digas nada a nadie el video tuyo que más me gusto cuando te estabas comiendo la carne de dieta en un comentario uno puso que esa fue la carne de dieta que te había andado de la bodega de la casilla y que te la estabas comiendo que hace rato no comías carne ese fue el video que más cómico yo para mi quedo ese el del mundo mira papá y de ti que pienso que otra cosa ah que te conocí mi hermano fue el que me me dijo que que tu existia que tu hacias eso en youtube y ya por lo otro todo esta rico y perdoname es que ella te come la cabeza nos vemos a ser salud y suerte a ser bueno hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado todos estos resumenes espero que les haya gustado estos recuerdos que les he puesto espero que venga muchas más cosas buenas con el favor de dios el tiempo de dios es perfecto ya lo he dicho ya lo dije para el especial de los 500 suscriptores y ahora para el especial de los 1000 lo vuelvo a decir el tiempo de dios es perfecto gracias por tanto cariño los quiero mucho están aquí en mi corazón y pues que siga Anthony TV y eso para rato y ya gracias gracias y mil veces gracias gracias gracias